Se necesitan personas de 80, 90 años. Para realizar el documental El Agente Topo, la directora chilena Maite Alberti, con la ayuda del detective Rómulo Aitken, escogieron a Sergio Chami, un viudo de 83 años, para infiltrarse en un hogar de ancianos en Chile. Yo entré con un prejuicio de que este lugar era malo, pero el tiempo, la paciencia y la observación me fue convenciendo de que había que mirar desde otro lugar. Alberti consiguió permiso del hogar San Francisco para filmar un documental de la tercera edad antes de la pandemia. En vez de encontrar abusos, con la ayuda de Sergio expuso miedos, desesperación y la soledad de los ancianos, olvidados por sus propias familias. Se trata sobre el encierro y el aislamiento de las personas mayores y yo pienso que si yo lo hubiese filmado el año pasado, yo habría hecho exactamente la misma película, porque mis protagonistas ya estaban aislados y abandonados antes de la pandemia. Durante su investigación descubrió cifras que la sorprendieron. En Chile las tasas más altas de suicidio son de personas entre 80 y 90 años porque se sienten solos, pero después de hacer esta película entiendo el número. ¿Qué quieres que la audiencia extraiga de lo que captaste en tu película? Que el documental puede generar cambios sociales. La película ha hecho que el tema de la rejez y las residencias de ancianos esté en la palestra. Creo que nos preguntemos cómo queremos envejecer. Y sobre todo, dice, quiere que la película impulse a la gente a reconectarse. Alberti irá a la ceremonia de los Oscars acompañada de Sergio, su protagonista en el filme. Me dijo que era la última gran aventura de su vida y la primera vez que subí a un avión. Así que nunca es tarde para nada. La ceremonia de los premios Oscar es el 25 de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Me quiere mucho, poquito, nada.